Hace unos días vi un video en el que un adolescente ofende, reta e intimida a su profesor, quien termina respondiendo de forma bastante agresiva. Te imaginarás que de inmediato salieron las personas en las redes para darle la razón a uno o a otro, pero aquí no jugamos a eso y vamos a utilizar esta lamentable situación para aprender, pues esto es algo que se puede comprender y evitar con la educación correcta, y justamente para eso estamos aquí. Al ver este video me vinieron a la mente tantos casos en los que he trabajado en los cuales los hijos son agresivos, casos que por supuesto terminan con muy buenos resultados, pero lo que veo en la mayoría de esos casos y en el video es que los hijos suelen vivir en una burbuja, en una realidad alterna donde ellos pueden agredir, ofender y maltratar, pero el resto del mundo deben tratarlos con tranquilidad, con amor y con respeto. Si no, los están violentando. Ellos, los hijos agresivos, son las víctimas. Justamente tengo muchos pacientes en los Estados Unidos y algunos me han comentado que cuando sus adolescentes han sido violentos, cruzando prácticamente la línea entre la travesura y lo delictivo, cuando ellos como padres han llamado a las autoridades, estas no pueden ni quieren hacer nada, por miedo principalmente. Muy al contrario, los padres son los que las llevan de perder, pues Trabajo Social los puede investigar. Obviamente los investigan no para ayudar, claro que no, no vayas a creer eso. Perdóname la palabra, pero usualmente ese tipo de investigaciones solo sirven para fregar. Entonces, ¿qué mensaje les estamos mandando a los menores? ¿Qué consecuencias están teniendo sus actos? ¿Qué razones tienen para cambiar su actitud? Otra burbuja igual de dañina en la que suelen vivir los jóvenes violentos como el del video es la de que el mundo está en su contra, y con este delirio justifican su agresividad. Aquí sí que tiene mucho que ver la actitud dominante con la que tantos padres y otras autoridades tratan de doblegarlos, de someterlos, de forzarlos, y por supuesto eso solo refuerza la idea tan negativa que tienen estos jóvenes. Es curioso porque, por una parte, se les permite todo tipo de agresiones a este tipo de chicos sin la mayor consecuencia coherente, y por otro, se les trata todo el tiempo con rabia y deseo de doblegarlos. Para alguien que es nuevo en mi canal o que no lo estudia lo suficiente, puede parecer que no hay más formas de tratar a los hijos más que una u otra, pero sí que se puede ser firme y respetuoso al mismo tiempo. Y te explicaré cómo en este video, además de que es algo que ya he enseñado en otras ocasiones. Por eso no te debes perder cada nuevo video que subo, los jueves a la 1 pm con temas de hijos adultos o adolescentes, y los domingos a las 11 am con temas de niños y bebés. Si YouTube no te lo muestra, ya sabes a qué horas y días puedes esperar un nuevo video. 2. Liberarlos de su victimismo Es muy frecuente toparme con padres y madres que muy avergonzados me dicen, Perdón, Fernando, pero es que mi hijo estaba tan grosero que le levanté la voz. Pero, pero ya le pedí perdón, ¿eh? Y le dije que lo que yo hice estuvo muy mal y que ya no lo voy a volver a hacer. Primero, debo felicitar a estos padres por tener esa humildad que casi casi rosa la santidad. Pero ahora te pregunto a ti, ¿acaso no sientes que esta actitud y este miedo de los padres por el simple hecho de haberles levantado la voz está justamente reforzando esa burbuja maligna de que los hijos pueden maltratar a quien sea? Y si alguien siquiera se enoja, siquiera le levanta la voz, entonces, ¿los malos son los demás, los que se enojaron, los padres, los profesores, y no el hijo o la hija por ser agresivos? Entonces ya te imaginarás qué consecuencias tiene el educar a los hijos con tal miedo. Por lo tanto, la forma más inteligente de responder cuando nosotros levantamos la voz o inevitablemente caemos en el enojo debido a sus provocaciones sería la siguiente. Hace unos instantes, hijo, te he respondido de una forma que no me gusta, pues la gente inteligente como tú y como yo tratamos de no recurrir a la agresividad para resolver nuestros conflictos. Así que intentaré evitar que vuelva a suceder. Sin embargo, hijo, tú también debes entender algo muy importante. Si constantemente estás desobedeciendo a alguien o en general faltándole al respeto, llámese yo, tu profesor, el vecino o quien sea, no te debes sorprender que esa persona a la que estás provocando reaccione mal. Ni tampoco te puedes hacer la víctima de la furia que tú estás provocando, pues esto es como jalarle la cola a un toro y luego andar llorando porque te persigue. Uno, hijo, debe ser responsable de sus acciones. ¿Y adivina qué? Ser grosero te traerá las peores reacciones del mundo. Así que piénsalo muy bien. Analizando el video del chico y el profesor, tomando en cuenta lo que te acabo de mencionar, podemos reconocer que realmente no hay ni víctimas ni victimarios. Lamentablemente el profesor se dejó guiar por sus impulsos y ahora pagará las consecuencias de su falta de control. Pero de igual forma, el chico simplemente cosechó lo que sembró con su actitud. Entonces no hay ni buenos ni malos, sencillamente dos personas pagando las consecuencias de sus actos. Y recuerda que educar es justamente eso, enseñar a los hijos que en esta vida todo tiene consecuencias. Y a ella, a la vida, no le importa si nos parecen justas o no sus consecuencias. Le valen un verdadero pepino nuestras opiniones y sentimientos. La vida es imparcial. Y si queremos tener éxito en la vida, debemos aprender cómo funciona. Tres, ¿cómo respondemos ante la agresividad? Para enseñar a los hijos a responder correctamente ante la agresividad, ya sea su propia agresividad o la de los demás, primero nosotros debemos aprender a responder correctamente ante la agresividad de los hijos. Es muy probable que el chico del video provenga de una familia que responde agresión con agresión o en su defecto, que no saben responder acertadamente a la agresión del muchacho. Y para evitar nosotros también caer en este error, te enseñaré la mejor forma de hacerlo. Pero primero quiero recordarte que ya están abiertas las inscripciones al curso que daré llamado Bases Generales para Formar Hijos Maduros y Felices, lo que en ningún otro curso te enseñarán. En tu pantalla aparecerá toda la información si deseas inscribirte. Pero esto no solamente es un anuncio, al contrario, quiero que sepas que en este video te puedes ganar un pase gratis para asistir. Por cada 500 me gusta que haya en este video, regalaré un lugar en el curso. Para entrar al sorteo, solo debes dejar un comentario. Así que ve dejando tus me gustas y comparte este video, pues recuerda que entre más likes tenga, más oportunidades de ganar tendrás, pues más serán los lugares que sortearemos. Haremos un sorteo justamente cada lunes de aquí hasta la fecha del curso, así que tampoco te lo pierdas. Pero bueno, regresando al tema. Para responder correctamente a la agresividad de los hijos y, por tanto, enseñarles a gestionar su propia agresividad, debemos tener en cuenta los siguientes puntos al momento de responderles. Punto A. Ser irrespetuoso implica perder automáticamente cualquier discusión. Debemos dejarles claro a los hijos que en el momento en el que decidan ser agresivos o groseros, renuncian a que los escuchemos o a que consideremos su punto. Es decir, la agresividad solo sirve para cerrarnos puertas. Punto B. Tratar de no responder con agresividad ni con sumisión. Una actitud firme, segura y justa como la que promuevo en la mayoría de mis videos, ayuda a que los hijos no crean ni que estamos en guerra con ellos, ni que somos esclavos que debemos arrodillarnos ante ellos. Punto C. No quedarnos a esperar a que se les baje el enojo, ni mucho menos pedirles que se tranquilicen. Basta con retirarnos, pues con una persona agresiva no se puede ni se debe hablar. Y quedarnos no suele ser una pérdida de tiempo. Al seguir la discusión, estamos validando la actitud agresiva al hacerle caso. Siguiendo estos tres puntos, les enseñaremos que la agresividad solo les perjudicará. Y aprendiendo cómo manejarlos cuando están agresivos, ellos aprenderán a manejarse a sí mismos cuando sientan agresividad. Cuatro. La solución final no está en la disciplina. Es fácil creer que todo este problema se reduce a una falta de disciplina y de educación. Pero no es así de sencillo. De hecho, todo lo que te acabo de enseñar no te va a servir si al final del día no atiendes un aspecto muy importante. El emocional. Pues lo que no nos damos cuenta es que, aunque en un principio el problema surge por una mala educación, con el tiempo y el mal manejo de la situación se genera un círculo vicioso. Pues los hijos desarrollan una aversión hacia sus padres, un rechazo hacia nosotros por no sentirse comprendidos. Al estar constantemente en conflicto y, por tanto, aunque cambiemos y apliquemos lo que te he enseñado, los hijos se van a aferrar a su mal comportamiento. Sobre todo, si en otros aspectos seguimos cometiendo errores como rechazarlos, juzgarlos, tratar de dominarlos y demás actitudes que solo alimentan la rebeldía. Pero todo eso ya se sale de la temática del video de hoy. Por suerte, ya he hecho otros videos hablando del tema y seguiré publicando nuevos para apoyarte en este aspecto. Sencillamente, no quería terminar el tema sin dejar claro esto, ya que hay muchos que tienen la mala costumbre de solo ver un solo videíto y, por supuesto, es muy difícil que con esto vean resultados. Así que, para que sigas estudiando, te comparto esta transmisión en vivo llamada Cómo sanar la relación con los hijos. En tu pantalla aparecerá un enlace para que vayas a escucharla, pues te servirá mucho. Así que, allá te espero.